El paro de labores convocado para este lunes en Moca, provincia de Espaillat, ha encontrado rechazo por parte de algunos sectores de la población, quienes se han mantenido desarrollando sus actividades de manera normal. Larides Zapata hizo un recorrido por la provincia y esta es la historia. La convocatoria a paro general en Moca para este lunes no ha sido acatada en su totalidad. Una gran parte del comercio mantiene sus puertas abiertas, al igual que el servicio de transporte, el cual no se ha suspendido, alegando que las protestas no surten ningún efecto. Hay 25 unidades. ¿Qué ruta cubre? Moca, Santiago. Moca, Santiago. ¿Y cómo han visto ustedes el paro en el día de hoy? Ellos no han hecho el paro, ha caído el paro porque están todos los negocios abiertos. El gobierno y la justicia, no pongan mal, no duran aquí, el país de nosotros va para abajo. Ok. ¿Usted entiende que la población ha apoyado o no al paro? La población no ha apoyado el paro. Ellos han querido salir a la calle, lo que pasa es que mucha gente tengamos miedo. Eso es el paro de los callejones y las carreteras, necesitamos que las arreglamos para que eso nos siga sucediendo. Ok. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Está funcionando bien? Bueno, hasta ahora yo lo veo más en eso. En tanto que en el Distrito Municipal de Canca La Reina, el comercio es nulo y en las calles hay poca circulación vehicular, lo que obedece principalmente a la gran cantidad de escombros que se han lanzado en demanda de una serie de reivindicaciones. Bueno, es una situación crítica y muy lamentable, mejor dicho, porque las autoridades no quieren darle respuesta a las comunidades. Aquí, oye, la respuesta que nos han dado es represión. Anoche fue totalmente un campo de batalla aquí. Ellos llegaron reprimiendo a las comunidades. Ellos nos prometieron 10 kilómetros de asfalto aquí y hasta ahora, como vemos, aquí no hay nada. Los únicos que nos mandan son sus guardias, como si nosotros fuéramos fugitivos o fuéramos ladrones. Aquí lo que hay es una comunidad luchando por sus derechos. Las calles siempre las tienen en proyectos de charla, nunca las echan. Hacen conqueros por otro lado y esto está olvidado. Esto es que tomen una solución porque ya uno está alto con esta batalla. Las comunidades reclaman asfaltado de calles, mejoras en los servicios de agua potable y energía eléctrica, así como un aumento salarial, indicando que de las autoridades no dar respuestas se mantendrán en pie de lucha. Desde Moca, Laridis Zapata, NCDN.